Esta mañana un motociclista embistió a un peatón de 74 años de edad que cruzaba el periférico sobre el paso de cebro estipulado con su semáforo a la altura de la calzada federalismo. Luego del hecho y debido al fuerte impacto, el motociclista perdió la vida instantáneamente. El lesionado fue trasladado a un puesto de socorros para recibir atención médica y minutos después perdió la vida. Elementos de la Secretaría de Movilidad acudieron al lugar de los hechos, acordonaron el área en espera del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para realizar el peritaje correspondiente y trasladar el cuerpo del infortunado a la morgue metropolitana. Esto afectó la circulación de periférico por bastante tiempo, en lo que el personal realizaba el peritaje correspondiente sobre el carril de extrema izquierda en el sentido de circulación que va de la carretera Saltillo hacia la avenida Parres Arias. El puente peatonal no se daba abasto para tanta gente, por lo que los peatones decidieron atravesar la vía caminando, arriesgando su vida. Se espera que en unos minutos más se reanude la circulación, únicamente te sugerimos manejar con mucha precaución y evitar arriesgar tu vida cruzando el periférico entre los vehículos. Reportó a Paratráfico ZMG desde el lugar de los hechos, Rafael de la Torre.